hola gente de la red hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono motorola una aclaración si tú ya lo reseteaste y si solamente estás buscando ya métodos para quitar la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de google tengo para muchos modelos en este caso que te lo vamos a hacer un hard reset de esto sirve para el mantenimiento a tu teléfono al sistema de android si tu teléfono te está fallando hace este proceso hace este proceso gente para darle mantenimiento sale después del proceso vas a ocupar tu correo tu cuenta de google y este proceso pues borrará tus archivos tus cosas todo se va a eliminar gente es necesario que te advierta sobre eso gente sale estando el teléfono apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos los botones nos aparece este menú gente con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción recovery mod y presionamos botón de encendido aparece este este logo pero en algún teléfono motor o la gente para que te parezca este menú ahora sí que aparece un robot para que te parezca este menú vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen sale y te va a aparecer este menú ahí gente pues ahora sí unas que ya tengas visible este menú con botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción wipe data factory reset y presionamos botón de encendido nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono listo gente ya terminó para salir de aquí presionamos botón de encendido yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso en tu caso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración te conectas internet y le pones tu cuenta de google si ocupas métodos porque olvidaste tu cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos tengo para todos tú pídemelos en los comentarios bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal